A esta hora vamos a establecer un contacto con nuestra compañera Javier Nicirinos. Así es, Marilyn Barri, establecemos el presente contacto informativo desde los espacios de la Plaza Diego Ibarra en el centro de la ciudad capital, donde a esta hora ya se encuentran las autoridades del Estado venezolano para presentar al país el balance de lo que fue el operativo Semana Santa Segura 2024. De inmediato dejamos en el uso de la palabra la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez. Adelante. Muy buenas tardes para toda Venezuela. Bueno, ha culminado esta Semana Mayor, Semana Santa Segura 2024. Estamos acá en la Plaza Diego Ibarra, acompañada por la alcaldesa, por el jefe del distrito capital, la almiranta en jefa, Naum. Estamos en Caracas, haciendo este balance siempre tan necesario para que el pueblo venezolano, para que la comunidad internacional sepa lo que es la maravilla del pueblo venezolano. Un pueblo renovado en su fe, en su esperanza. Me acompañan los vicepresidentes sectoriales, el almirante en jefe Ceballos, Mervyn Maldonado, el ministro de turismo Alipadrón, la jefa de la gran misión Venezuela Joven. Bueno, muchas noticias que dar a nuestro país de lo que fue esta Semana Mayor, de reencuentro espiritual de nuestro pueblo, de renovación de la fe, de creencia profunda en el futuro de nuestro país, un futuro de paz, de tranquilidad, de alegría, de felicidad. Quiero, en nombre del presidente Nicolás Maduro, felicitar a los 163.518 funcionarios de seguridad, de protección civil, de la Unión Cívico-Militar-Policial, que estuvieron garantizando la seguridad en esta Semana Mayor 2024. Hemos dado reconocimiento a los funcionarios que tuvieron participación destacada, garantizando justamente la vida de nuestros temporadistas, garantizando la paz, que estos días de la Semana Santa se haya desarrollado con tranquilidad en nuestra patria. En nombre del presidente Nicolás Maduro, le damos nuestras gracias a esos más de 163.000 funcionarios que estuvieron desplegados en todo el territorio nacional. Y bueno, vemos como este año se incrementó en un 12.63% las movilizaciones en nuestro país. 10.621.606 personas movilizadas. Un incremento en la movilización nacional, que se traduce también y se refleja en la actividad económica, en el motor turismo. Bueno, hemos visto grandes transacciones. Ya vamos a dar datos al respecto. Grandes transacciones comerciales, lo que ha sido la activación. Bueno, en cada uno de los estados que fueron los más visitados, allí vemos también cómo la actividad económica, bueno, se vio realmente reflejada. Allí tenemos la Guaira, fue el estado más visitado. Casi millón y medio de temporadistas que fueron a las playas. Cuando vemos en qué actividad se concentró esta Semana Santa, sol y playa, con un 31%. Sol y playa. Bueno, la verdad es que el sol, la sequía ha estado muy, pero muy fuerte. Los ríos, sus caudales muy bajos, lo hemos visto en todo el país, la ocurrencia de incendios. Hay quienes también maliciosamente se han dedicado a provocar incendios, tratando de perturbar esta Semana Mayor del pueblo venezolano. Sin embargo, se impuso el espíritu de alegría, de espiritualidad de la familia venezolana, quien también más de dos millones de feligreses se movilizaron a los templos, a las iglesias. Aquí justamente en esta plaza, Diego Ibarra, en la misa del miércoles, me cuentan sus autoridades, que bueno, se desbordó esa misa y luego salió la procesión del Nazareno. Bueno, lo que fue reivindicar desde nuestra espiritualidad la vida de Jesucristo, la vida sacrificada, la pasión, la vida sacrificada, la resurrección de nuestro Padre Señor Jesucristo, a quien le hemos pedido por la paz de Venezuela, por la paz del mundo. Ustedes vieron que el presidente pidió también por la paz del pueblo palestino, que cese la masacre y el genocidio contra el pueblo palestino. Y desde la espiritualidad venezolana, bueno, un pueblo que fue a los templos, que fue a la playa, que fue a la montaña, que fue a los parques, y allí unos números realmente sorprendentes. Entre lo que han sido las personas que se dirigieron a la playa, quienes fueron al encuentro con la naturaleza, ahí vemos las imágenes de la procesión, y los que fueron a hacer actividad religiosa en esta semana mayor, un 65% fue la movilización del pueblo venezolano. Así que más de 10.600.000 personas se movilizaron en todo el país, casi un 13% más que en el año 2023. Yo recordaba con los compañeros lo que fue la Semana Santa durante los tiempos de pandemia. A pesar de ello, allí estuvo el pueblo venezolano, desde sus casas, pero veíamos las procesiones, pasar del nazareno en carroza, justamente para preservar y cuidar la salud y la vida, pero nunca abandonar nuestra fe, nuestra fe profunda, nuestra fe cristiana. Bueno, allí también vemos la ocupación hotelera, que tuvo un impacto del 93% en todo el país promediado. Morrocoy, 100% de ocupación. Puerto Cabello, Los Roques, Mochima, Colonia Tobar, 100% de ocupación. Lechería y la Guaira, 98%. Margarita Higuerote, 97%. Decían que, hay quienes bromeaban diciendo que Margarita se estaba hundiendo la cantidad de personas, y veíamos las imágenes de las playas, realmente es muy impactante. Ocumare de la Costa, 96%. Canaima, 95%. Bueno, así, Mérida, 65%. Puerto La Cruz, 71%. Y un promedio general que alcanzó el 93% en todo el país. Eso es reactivación de la actividad económica, específicamente del motor turismo, que se vio muy bien impactado por la movilización del pueblo, venezolano. Ahí yo quisiera también mostrar imágenes de cómo estuvieron nuestras playas, Mervin. Aquí está la juventud venezolana, la jefa de la misión Venezuela Joven, con el Mostacho Fest, el ministro de la juventud y vicepresidente sectorial, Mervin Maldonado. Aquí, bueno, estamos viendo parte de las actividades que fueron desplegadas en los 23 estados más, el distrito capital, Caracas, más Caracas. Ahí vemos, futbolito, camping, actividades recreativas. Felicitamos a los recreadores, que en esta semana mayor también estuvieron desplegados en todo el territorio nacional, con actividades para nuestros niños, para nuestras niñas, para nuestra juventud. Y yo quisiera, Mervin, que tú nos dieras un reporte y luego, ¿qué decir? Que fueron los conciertos del Mostacho Fest. Casi cuatro millones de jóvenes, un incremento del 15% en relación al año 2023, fueron atendidos con actividades del Mostacho Fest en todo el territorio. ¿Qué nos dice, Mervin? Así es, vicepresidenta. Saludo para toda Venezuela. Y como lo ideó el presidente de la República, Nicolás Maduro, esta edición número 25 del Festival de Semana Santa Mostacho Fest, en el marco de la gran misión Venezuela Joven, como usted lo ha mencionado, atendió a 3 millones 928 mil 598 personas en todo el territorio nacional, lo que ha significado un incremento del 15% más de 512 mil personas en relación al año 2023, donde se desarrollaron en 120 puntos a nivel nacional, puntos de alto impacto, pero también en 3.962 puntos comunales en el territorio, en las comunidades, con la familia venezolana, allí 95 mil 978 actividades, vicepresidenta, como usted las ha mencionado, recreativas, deportivas, culturales, turísticas, ecológicas, los conciertos, música, con una fuerza humana de más de 6 mil 380 recreadores y recreadoras que le han dado, como está establecido en la Constitución, vicepresidenta, en el artículo 111, garantía a ese derecho a la recreación. Así es, mira, Génesis, aquí está, la chaqueta del Mostacho Fest, pero a ti también te vimos desplegado, con Danielita Cabello, con todo el equipo de la Misión Venezuela Joven, los vimos allí en esos conciertos. ¿Cuál era el espíritu? ¿Qué decían los jóvenes, Génesis? Saludos, vicepresidenta, saludos a todo nuestro país, a toda la juventud, que en esta Semana Santa se movilizó, como lo decía el vicepresidente Mervin, y también felicitar a todos los recreadores y recreadoras, a toda la juventud que estuvo desplegada, y en este de Mostacho Fest, además estuvimos en nueve ciudades, con grandes conciertos, que desbordaron las calles de nuestro país, que desbordaron estas nueve ciudades, donde también el talento de diversos artistas, de más de 20 artistas nacionales, también de talla internacional, estuvieron allí acompañando a la juventud, y demostrando que en Venezuela hay mucho talento, y que los venezolanos, y la juventud venezolana también, reconoce y se moviliza para conocer a sus artistas, para disfrutar de cada uno de sus shows, de sus espectáculos, y para defender su alegría. Estuvimos justamente en nueve ciudades, destacar la participación del Mostacho Fest en Puerto Cabello, donde más de 150 mil personas y jóvenes se movilizaron, en una fiesta, con una energía, con una actitud, de celebrar este país, que nos merecemos, luego de tanta lucha, luego de tanto trabajo, y luego de tanto estudio, la juventud se movilizó a estos conciertos, también la ciudad de Barcelona, por cuatro días consecutivos, tuvo conciertos, y estuvo repleta de juventud, que nos decía, con sus gritos, con su entusiasmo, con su alegría, que el Mostacho Fest, no solamente llegue en las temporadas, sino que se mantenga permanentemente, en las comunidades, reconociendo el talento cultural, artístico, de nuestra juventud, y celebrando justamente, esa alegría, esos espacios para la recreación, que también activan las economías, de cada una de nuestras ciudades, y que son el reconocimiento, a toda esa lucha de nuestro pueblo, por eso estamos muy felices, de haber podido llegar con estos conciertos, atender a toda la juventud, también se desbordó el parque recreacional, Ana María Campos, en la ciudad de Maracaibo, estaba toda la juventud zuliana, diciendo que Molle jugó, este concierto, así que nos sentimos muy felices, de reportarle, bueno, a todo nuestro país, que más de tres millones, fueron atendidos, gracias a este festival, que se quedará, para seguir llevando, alegría, música, y diversión, a toda la juventud venezolana, y le agradecemos, desde este espacio, al presidente Nicolás Maduro, por este gran regalo, que le hizo a la juventud, en Semana Santa 2024, así es, ahí estuvo súper bigote, también lo veíamos, en el Draco, en todo lo que era Mostacho Fest, pero también, conciertos que se hicieron en el país, bueno, está el Draco Fest, donde el gobernador Lacaba, hizo de DJ, saltó, cantó, yo quisiera imágenes del Draco Fest, porque realmente, impactantes, impactantes esas imágenes, y la alegría, desbordada, un sano esparcimiento, a través de la música, bueno, con los cantos, realmente, ahí estuvimos muy, estuvimos muy entretenidos, viendo a la cava de DJ, al gobernador, y la gente, bueno, animada, animada con su espíritu, realmente el Draco Fest, pero también, otro joven gobernador, Luis Marcano, el gobernador del estado de Anzuategui, hizo tremendo concierto, tremendo concierto en Anzuategui, impactados estábamos, así que, en todo el país, que se hicieron conciertos, lo que reinaba, era un espíritu de felicidad, y de alegría, de sano esparcimiento, lo hemos visto en reducción, también, como ha dado el reporte, el almirante jefe, en reducción, de accidentes de tránsito, de fallecimientos, afortunadamente, así que, ese es el espíritu, que reinó, en Venezuela, yo quisiera, que la almirante en jefa, nos dijera, como estuvo la misa acá, el pueblo caraqueño, es muy creyente, es muy cristiano, como estuvo la misa, almirante, Tanaún, el pueblo de Caracas, que fue a los templos, visitó las iglesias, hicieron procesiones, las veíamos también, imágenes muy impactantes, yo quisiera, almirante, que ustedes, que estuvieron acá, nos digan, cómo estuvo la misa. Bueno, un saludo a toda Venezuela, vicepresidenta, sí, Caracas, Caracas se llenó, de espiritualidad, de fe, de esperanza, las misas, que se hicieron, en cada una, de las parroquias, y sobre todo, en la basílica, Santa Teresa, que la tenemos aquí, cerca de esta plaza, donde, la basílica, ya está cumpliendo, 50 años, pero, el nazareno de San Pablo, como todos los años, desde, el miércoles, el martes, a las 12 de la noche, comenzaron las misas, hasta la número 11, que cerró aquí, el miércoles, santo, con una gran concentración, de feligreses, pagando promesas, escuchando, la misa, y también, pues, venerando, a nuestro, nazareno de San Pablo, que es tradición, aquí, en Caracas, y también pudimos, inaugurar, una plaza, de limonero del señor, ahí, en la esquina de Miraciel, lo que dice, la historia, que una vez, en una pandemia, aquí en Caracas, pero bueno, en esa procesión, le estaban pidiendo, al señor, que ayudara, y la cruz, se enredó, en el limonero, de la esquina de Miracielos, ya tenemos la plaza, otra vez, para esa ruta, turística, religiosa, aquí en Caracas, pero la cantidad de gente, que se movilizó, para los siete templos, la visita, a los siete templos, tuvimos que abrir, las calles, de la asamblea, de la alcaldía, para que ese movimiento, que hubo, jueves, y viernes, santo, Caracas, el centro de Caracas, estaba lleno de gente, lleno de fe, lleno de felicidad, mucha paz, se vivió, aquí en Caracas, aquí, en torno, a las festividades, también tuvimos actividades, en las comunidades, con el Viacruz, y en las comunidades, la gran misión, Viva Venezuela, con sus manifestaciones, religiosas, con sus manifestaciones, culturales, estaban, en las diferentes bases, de misiones, en las 22 parroquias, tuvimos actividades, en los próceres, con piscinas, de plástico, en los próceres, donde los niños, de las comunidades, vinieron, a los próceres, a divertirse, a esa recreación, que tuvieron nuestros niños, nuestras niñas, nuestra juventud, les facilitamos, también autobuses, para que fueran a La Guaira, porque aquí, en Caracas, hubo una movilización, hacia afuera, más de mil, un millón de caraqueños, que se fueron a las playas, de La Guaira, a Puerto Cabello, los destinos, eran la playa, pero aquí, el que se quedó, en Caracas, vivió, vivió, lo que era, todo lo que era, la feligresía, en la iglesia cristiana, evangélica, también tuvimos, en la plaza Bolívar, las siete palabras, las siete palabras, de nuestro señor Jesucristo, en la cruz, y también hubo, un ayuno, y, un concierto, cristiano, en el, en el, palacio de las Naciones Unidas, así que, Caracas, estaba, alegre, estaba, con, la espiritualidad, la fe, y todo, en la calle, en todas las iglesias, y cerramos anoche, con el Mostacho Fest, pero que ya, los domingos, la gente está regresando, pero la juventud, bueno, estaba bien animada anoche, en el paseo, los próceres. Nahum, ¿cuál fue el mensaje, del pueblo cristiano, de Caracas? Sí, yo creo que, vicepresidenta, hay una manifestación clara, de lo que es la fe, y en eso, se vienen, miles y cientos de oraciones, que buscan, si se quiere, esa esperanza, que está, caminando por los pueblos, por la calle, y se siente además, en la paz que siente, el pueblo venezolano, creo que, hay algo que nosotros, pudiéramos celebrar, el día de hoy, y es que, el pueblo venezolano, ha participado, con una profunda alegría, hay actores, que siempre intentan, ¿no?, promover, que el pueblo, no esté alegre, que no esté, que el pueblo esté preocupado, que tenga angustia, y creo que la agenda, que hemos desarrollado, ha permitido, una alegría, pero además notable, del pueblo venezolano, y de la familia venezolana, quien con seguridad, en todos los espacios recuperados, en los espacios públicos, pudo desplazarse, pero, en el tema propio, de este, de la iglesia cristiana, el presidente de la república, en un encuentro que tuvo, con pastores, con más de 17 mil pastores, aprobó una agenda, para la semana santa, y yo quiero informar, que se cumplió, en todas las plazas, de aborrear del país, el pueblo cristiano, el viernes se concentró, y luego entonces, un ayuno nacional, en distintos centros, así como las Naciones Unidas, se hicieron concentraciones, para ayunar por el país, y yo siento que, sinceramente, hay una respuesta, por parte, de nuestro señor Jesús, quien además, sin duda alguna, se demuestra, que está acompañando, todas las acciones, que estamos acometiendo, porque están saliendo, con eficiencia, con eficacia, y por supuesto, para recuperar, toda esa alegría, del pueblo venezolano. Así es, Naum, fíjese lo que decía, la almiranta, que los caraqueños, se fueron para la playa, yo decía al inicio, que la Guaira, fue el estado, más visitado, con casi millón, y medio, de temporadistas, el segundo estado, fue Falcón, también, su playa extraordinaria, el parque nacional, Morrocoi, que fue, el top, de las visitas, de los parques, el tercer estado, el estado Miranda, cuarto estado, Anzuategui, quinto, Aragua, sexto, Sucre, séptimo, Carabobo, octavo, distrito capital, también, gente divino para Caracas, noveno, Bolívar, y décimo, Lara, esos fueron los 10 primeros estados, con mayor cantidad de personas, que se movilizaron, estas 10 millones, 621 mil personas, desplegadas en todo el país, recorriendo el país, visitando, visitando los templos, visitando las iglesias, yendo a las playas, yendo al encuentro, con la naturaleza, y ahí cuando vemos los parques, que fueron más visitados, los parques nacionales, el parque, Francisco de Miranda, 27.7 por ciento, visitas, tuvo este parque, a nivel nacional, el zoológico de Caricuao, el parque Morrocoy, el Guaraira Repano, el parque Aliprimer, y el parque Mochima, fueron los parques nacionales, más visitados, pero, algo que dijo Génesis, el parque Ana María Campos, en Maracaibo, mire, eso era impresionante, es un parque, que inauguró recientemente, el presidente Nicolás Maduro, un regalo, que hizo el presidente, al pueblo del estado Zulia, al pueblo de Maracaibo, impresionante, las imágenes, todos los días, desde que ese parque abra, desde que cierra, bueno, no cabe un alma, y ahí estamos viendo, las imágenes, la de abajo, está la piscina, más larga, de agua de manantial, de Venezuela, yo diría que de América Latina, y del Caribe, yo no he visto algo así, en el estado portuguesa, si lo pudieron poner, en pantalla completa, oye, que provoca, con ese calor, que estaba haciendo, yo también me metería, en esa piscina, impresionante, ahí está, la piscina, la piscina más larga, de Venezuela, miren las imágenes, agua de manantial, pura, por esa piscina, así que, esta actividad, bueno, religiosa, espiritual, también, de descanso, para la familia venezolana, se vio reflejada, en la actividad económica, yo quería dar un número, muy importante, anoche, le comentaba, al presidente, este año, 2024, en relación al 2023, el crecimiento, en las transacciones, en los puntos de venta, la actividad comercial, como tal, fue de un 38%, en el año 2023, si ustedes recuerdan, yo di esta cifra, se hicieron 16 millones, 451 mil, 618 transacciones, en puntos de venta, año 2024, 22 millones, 667 mil, 394 transacciones, electrónicas, en puntos de venta, es decir, un incremento, del 38%, eso, es muy revelador, y es muy importante, porque refleja, el camino, que tomó Venezuela, frente al extremismo, que ha querido imponer, agenda de violencia, que ha procurado, el sufrimiento, de nuestro pueblo, pidiendo bloqueos, sanciones, contra Venezuela, pidiendo invasión, contra nuestro pueblo, la respuesta, de todo el país, en su conjunto, ha sido esta, ha sido el camino, de la paz, de la tranquilidad social, de la tranquilidad económica, del crecimiento económico, dar los pasos, para ir hacia un futuro, donde, toda la agenda económica, bolivariana, que le presentó, el presidente Maduro, a Venezuela, sus motores productivos, entre ellos, el turismo, el comercio, se vieran, impactados, en positivo, con ese espíritu, del venezolano, y de la venezolana, de nunca, nunca, rendirse, aquí, lo que estamos expresando, es que el pueblo venezolano, no se rinde, es que el pueblo venezolano, no se suma, a esas agendas, del extremismo, que busca perturbar, como sabemos, que están causando incendios, porque hay detenidos, hay quienes han confesado, yo no sé si ustedes vieron, la rueda de prensa, del ministro de transporte, donde bueno, en el estado de Aragua, quemaron una flota, de transporte público, del transporte, del sistema trans, que es para uso, del pueblo venezolano, y ahí el extremismo, lo que busca siempre, es perturbar las navidades, perturbar los carnavales, perturbar nuestra semana mayor, de fe, espiritualidad, y religión, perturbar la actividad económica, sabotear la economía, agredir la economía, pidiendo más sanciones, más bloqueos, y cuando nosotros vemos estos números, no vemos el número en frío, vemos lo que está detrás de estos números, es que el esfuerzo, de millones de venezolanos, y venezolanas, decididos a defender, la paz, la felicidad, la tolerancia, el encuentro, la reconciliación, en un espíritu distinto, el que se impone en Venezuela, y lo reflejan también, en estos números, como estamos viendo, de lo que fue la actividad comercial, en esta semana mayor, comparada con el año 2023, y si ustedes recuerdan, el año 2023, mostraba ya avances, sobre el año 2022, y el 2022, sobre el 21, que es cuando, Venezuela, la Venezuela, luego de la pandemia, en medio de un brutal, saqueo económico, contra nuestra patria, que significa, el bloqueo, económico, financiero, y comercial, tomó, un camino, de unión nacional, lo que ha llamado, el presidente, Nicolás Maduro, uno de los cinco consensos, uno de esos cinco consensos, es, el desarrollo económico, el crecimiento económico, otro de los cinco consensos, es el rechazo a las sanciones, al bloqueo criminal, contra Venezuela, y yo lo veo, en los rostros, de los venezolanos, y las venezolanas, lo veo también, Mervin, Génesis, en las caras, de nuestros jóvenes, que buscan, y ven, un horizonte, un futuro, un futuro, de desarrollo, de esperanza, de crecimiento, para Venezuela, que como ha dicho el presidente, se traduzca en lo concreto, en la felicidad, de nuestro pueblo, así que, lo que, estos números, que hoy hemos mostrado, el incremento, en la actividad turística, en la movilización, el incremento, en la actividad comercial, lo que ha sido, garantizar, una semana santa, segura, en paz, es el reflejo, del espíritu, invencible, del espíritu, de alegría, felicidad, de nuestro pueblo, que busca, reencontrarse, en el otro, en el prójimo, desde la humanidad, y desde un sentido, caritativo, bondadoso, y generoso, así que, este balance, era para felicitar, al pueblo venezolano, en su conjunto, porque se ha impuesto, el espíritu, indestructible, e invencible, del pueblo venezolano, profundamente, cristiano, y bolivariano, muchísimas gracias, a todos y a todas. La palabra es de la vicepresidenta ejecutiva de la república, doctora Delcy Rodríguez, presentando las cifras registradas en esta semana santa, segura, 2024, donde ha dicho que en las calles venezolanas, se ha respirado un ambiente de paz, de espiritualidad, por parte del pueblo venezolano, además destacando, que en cuanto a transacciones comerciales, se registró un 38% en comparación con el año 2023, asimismo destacaba que más de 10 millones de venezolanos, se movilizaron durante esta temporada de la semana santa, nosotros con estas imágenes, y con esta información, vamos a retornar nuevamente al contacto a los estudios. Adelante.